Música 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 Tranquilo... Laca eso es, Cupasona Cupasona, cuida golpeo Vámonos Estetidos Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Que no desplace! ¡Que no desplace! ¡Vamos! ¡Que no desplace! ¡Eh! 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 ¡Y...! ¡¡Que falta de esas hostias! ¡A ver! ¡Arrastre! ¡Arrastre! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápidos! ¡Vamos rápido! ¡Cuidado, puta! ¡Vamos, chate, chate en la gundu! ¡Chate en la gundu! ¡Si falta! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Nada, nada, nada! ¡No llevamos ahí, no llevamos! ¡Caceta, no! ¡Caceta! ¡Más la distancia, la distancia! ¡Vamos, vamos fuertes! ¡Vamos fuertes! ¡Vamos fuertes! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuidate si falta, eh! ¡Vacad, arrín! ¡Buena, buena, buena! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Agrín! ¡Ayuda, gobertura, chante! ¡Chante, gobertura! ¡Guito más! ¡Guito más! ¡Guito más! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Vamos fuertes! ¡Vamos fuertes! ¡Volta, gobertura, gobertura! ¡Te pulizan, te pulizan! ¡Ey, ahí, ahí, ahí! ¡Cara, cara! ¡Gente va a caer, gente va a caer! ¡No falta, no falta! ¡Arri! 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 ¡Cía! ¡Arri! ¡Arri! ¡Cía! ¡Como yo sé! ¡Dios mío! ¡Falta, falta el noy! ¡Allí va el presidente! Tranquil, tranquilo ¡Arvín! ¡Arvín! ¡Hostia! ¡Arvín! ¡Qué, qué, qué te ha hecho! ¡Falta! ¿Cómo que falta? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Falta! ¡Vamos! Vamos, eso que nos ha sido falta, ¿o qué es? Fuejo de mariquita. Cuidado adentro, cuidado adentro. ¡Aide, aide, aide! ¡Aide! ¡Oño ordena, Guadaluña, Oño ordena! ¡Aide, aide! ¡Aide, aide! ¡Aide, aide! ¡Aide, aide! ¡Aide, aide! ¡Aide! ¡Aide, aide! ¡Gualas a ti, Guadaluña! ¡Vote, usted! ¡Vente, vente, vente! ¡Ven, vente, vean! ¡Ven, venga, venga! ¡Ven, venga, venga! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos! 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 ¡Arbi, arbi, para el juego! ¡Arbi, arbi! ¡Piedas para el juego! ¡Hay pie! ¡Va, vay, vay! ¡Chus, chus, chus! ¡A todos los tías! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡C couch! ¡Vamos! ¡Venga, ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! Gracias.